¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Aquí hay una amenaza! ¡No hay una amenaza! ¡No hay una amenaza! ¡No hay una amenaza! ¡Alguien me las va a darme! ¡Este pelotón al completo ha caído! ¡Sí! ¡Toma! ¡Fue la mitad de los pelotones! ¡Arme de escudo! ¡Sacó de hueso! ¡Aquí hay una amenaza! ¡No hay amenaza! ¡Escaneando el área! ¡Curando bien! ¡Les estoy disparando! ¡Hugurando bien! ¡Suscríbete! ¡Hugurando bien! ¡Me he derribado! 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 ¡Me he derriba! ¡Me he derriba! ¡Me he derriba! ¡Me he derriba! Por aquí, ¡vamos! 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 ¡Vamos!